No fue tan fácil Pensé que no viviría Pensé que no lograría Seguir el pie sin ti Ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no me ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pelo Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no me ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Y así es, mija No fue tan fácil Pero mírame ahora, chiquitita ¡Ay! ¡Ay! Perdí el sentido a la vida Perdí el sentido a la vida Y hoy la vida Y hoy la vida me sonríe Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no, 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 no Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor ¡Ay! ¡Qué ojo, chiquitita! ¡Ahora! Que se escuchen parte de los besos para Ángel Muchas gracias Ahora vamos a continuar